La salida de Luis González y Ronald Salas es un aspecto que lamenta el entrenador de Aspuma Generaleña, pero al mismo tiempo lo toma con tranquilidad pues durante los últimos años la salida de futbolistas es constante. Lamentamos que se vayan, en el caso mío, en los deportivos, son jugadores que siempre le han aportado al equipo, pero también entendemos que si ellos deciden por buscar la oportunidad en otro club, pues bien por ellos. Nosotros como equipo, en el caso mío, será seguir trabajando para reemplazarlos. Los movimientos en el equipo son tradicionales y a pesar de esta situación, los resultados en los campeonatos son buenos llegando a instancias finales. A lo largo de los años, estos cinco o casi seis años que han estado frente al equipo, siempre han habido movimientos de jugadores, incluyendo a ellos mismos que han estado en otros equipos. Entonces, pues como te digo, lamentamos que ellos sean parte de otro equipo, pero nosotros tenemos que ir adelante con el proyecto y con la idea que tenemos de lograr el ascenso. Entonces, pues vamos a ver, buscar la forma de reemplazarlos y seguir luchando, como siempre ha sido característica en el equipo. En los primeros días de junio comenzarán con la pretemporada, donde irán dándole forma al equipo que enfrentará el torneo a partir del 23 de julio. Para dar bien el equipo, tengo que reunirme con ellos, creo que a principio de semana, para ya ir viendo los posibles refuerzos que vayan a llegar y planear todo el trabajo, exponerles todo el trabajo para llegar al arranque del torneo con un buen ritmo, un buen nivel del equipo, sobre todo en la parte física. Creo que al final este torneo nos golpeó un poquito, porque el equipo por lo general a lo largo de todos estos años siempre ha estado en instancias finales, entonces no hay tiempo para hacer una buena pretemporada. La idea es luchar por el ascenso en el torneo extenso y complicado, como lo es la Liga de Segunda División. Vamos a luchar por eso, vamos a ver, nosotros este torneo que recién está por terminar, y habíamos perdido nueve jugadores de un grupo muy importante, y aún así, echando mano de chicos de Liga Menor, que tenían un buen proceso de trabajo, logramos llegar a avanzar a las siguientes llaves, clasificando en primer lugar del grupo, clasificando en segundo lugar de la general. El equipo siempre va a estar para eso, o sea, siempre vamos a trabajar para eso. Este equipo, por todo el buen trabajo que hace, tanto Junta Directiva como Grupo Técnico, siempre, desde que estoy yo, ha estado en instancias finales. Aspuma sigue firme en su intención de volver a la máxima categoría.